Como dice, hoy estoy pensando en ti porque te fuiste de mi si yo te quería Mujer, ayer te vi y recomiendo lo que yo por ti sentía Te vivía con un pasado, te viví junto a tu lado tantos años Aprendí que el amor es así, no debí estar a tu lado Y no le dimos tiempo a nuestro corazón Aprendí que el pasado que vivió, todo cura pero esto del amor Ya no hay nada que repare este dolor Como le dimos tiempo a nuestro corazón Aprendí que el pasado que vivió, todo cura pero esto del amor Ya no hay nada que repare este dolor ¡Gracias!